Hace tiempo que no sube na' Hoy puso que estás soltera Qué pena me da De lo que uno se entera No sé por qué se dejó No sé por qué se dejó Pero qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Foyendo que no eras mía y eras del Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Foyendo que no eras mía y eras del Me encantaba castigarte cuando él se iba de la casa Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salto Tiene síntomas venganza y te a mí lanza la vampira Ma'y tú sigue bellaqueando que mi flow nunca se espira Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste y yo no lo creo Si tú eres una diabla embuqué perreo Yo soy loco con tu piel Tú eres loca con mi maleanteo Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste y yo no lo creo Si tú eres una diabla embuqué perreo Yo soy loco con tu piel Tú eres loca con mi maleanteo Real G for life baby Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Sabiendo que no eras mía y eras del Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía y eras del A ti te gustan los bandidos A mí me gustan los prohibidos Sin cojones me tienes quedarme escondido En lo que se iba tu marido Pero como quieras te voy a ver Ey, esta noche te lo voy a poner Dime, mami, ¿por qué ya no estás con él? ¿O es que van a volver? Eh, le gusta chingar en el carro Y él se lo tintió Pero fui yo quien le metió Dijo que andaba con Valerie y de nuevo mintió Se trepó y me lo partió Ella se la pega y él pide perdón Diablo, diablo, hay que ser cabrón Puse algo de bellaquera y lo compartió Pa' mí que se acordó De cuando este bicho sintió Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía y eras del Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía y eras del No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Gracias por ver el video.